Y otra vez, la música romántica hoy Oye, oye Buen corazón Que dolor Y escucha Que sabor Desde Puebla, Puebla Ya no eres Tuya no estás y no volverás a mi corazón Tuviste, lo sé, y no sé por qué jamás volverás Jamás volverás Hasta ahora estoy, muero de dolor, si no estás aquí Si no estás aquí Esta soledad me acompañará, pues tú ya no estás Pues tú ya no estás Tú ya no estás Y yo me pregunto ¿En dónde estarás? ¿En dónde estarás? ¡Ay, corazón! Tú ya no estás y no volverás Te fuiste, lo sé, y no sé por qué Triste, ahora estoy, muero de dolor Esta soledad me acompañará Pues tú ya no estás Pues tú ya no estás Oye, oye Oye, oye Sabor, sabor Este es el nuevo ritmo y el sabor de la cumbia en Puebla Ya no estás Y somos pura cumbia Escucha Escucha Tú ya no estás Y tú ya no estás Y no volverás A mi corazón A mi corazón Te fuiste, lo sé, y no sé por qué Jamás volverás Jamás volverás Triste, ahora estoy, muero de dolor Si no estás aquí Si no estás aquí Esta soledad me acompañará Pues tú ya no estás Pues tú ya no estás Tú ya no estás Y no volverás Te fuiste, lo sé, y no sé por qué Triste, ahora estoy, muero de dolor Esta soledad me acompañará Pues tú ya no estás Pues tú ya no estás Tú ya no estás Y yo sé que nunca Jamás volverás Corazón Que no